Se que piensas, que soy otro, que te viene con falsas promesas, bebe Cómo besas, es algo que nunca experimenté Y yo no sé, yo no sé, cómo de mi mente te sacaré, sacaré Ese culo me volvió loco, bebé, vivo pensando en la próxima vez De que yo te haga mal Ayer me emborraché, y a ti fue la única que yo llamé Bebé, cuando pienso en ti me da, aún no sé qué Mucho humo consumo y no dejo de pensar en ti Como en mi cama, tú te verías Y hasta hoy en día no creía en poesía Pero por ti me vuelvo, Romeo Una aventura contigo yo tenía Pero ahora estás perdida Quiero tenerte de nuevo Tú me dices y me quedo Y yo no sé, yo no sé, cómo de mi mente te sacaré, sacaré Ese culo me volvió loco, bebé Vivo pensando en la próxima vez De que yo te haga mía Yo no sé, yo no sé, cómo de mi mente te sacaré, sacaré Ese culo me volvió loco, bebé Vivo pensando en la próxima vez De que yo te haga mía Tú lo has escuchado todo Y no juegas el juego si no es a tu modo Asesina, abusadora, tiene espalda, pego Por la foto que tú quieras yo no me incomodo Yo no me incomodo Sé cómo son las cosas cuando estamos solos Sé cómo son las cosas cuando estamos solos Viste las horas desde que no te devoro Son muchas y esas pa' mí valen oro Así no quiero gastar mi tesoro Si lo gasto en ti no importa, bebé, fue regoro Corriendo pa' que yo te alcance Siempre sigo queriendo que tú pierdas balance Frena o perdemos el chance Llega que estoy a tu alcance Yo no sé, yo no sé Cómo de mi mente te sacaré, sacaré Todo lo tuyo me volvió loco, bebé Sigo pensando en la próxima vez De que yo te haga mía Es que yo te haga mía Yo no sé, yo no sé Cómo de mi mente te sacaré, sacaré Ese culo me volvió loco, bebé Vivo pensando en la próxima vez De que yo te haga mía Desde el lado de la otra, baby Casi Directamente desde la isla del entretenimiento La idea y gang, gang JX Dímelo John Martino Baby Creme de la creme Yo Young Boss Yeah, yeah Yeah, yeah Whoa Dímelo John Martino Creme de la creme Y Creme de la creme Creme de la creme Chau 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 Gracias.